¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Les queremos mostrar cómo quedó esta casa por un incendio que consumió absolutamente todo porque no dejó nada. En este lugar vive un hombre de 70 años, pensionado. Vivía su pensión, había ahorrado durante varios años, sin embargo, se quemó todo, no solamente la casa, sino también los ahorros de muchos años. Estamos ubicados en la zona de Puente Olive, para que tengan una idea, sobre el barrio Zoeva, en Godoy Cruz, en calle Claro, Mecó, al 1991. ¿Rodolfo Coria, el dueño de la casa? Que no quedó nada. No quedó nada, absolutamente. Yo a las 9 de la mañana, no hay 12 minutos, yo salí a buscar una garrafa para comprar para la cocina. Hay cuestión que había estado prendiendo la estufa, una salamandra, y no prendió. Y entonces se me hacía tarde porque el del camión no espera, ellos terminan de hacer la repartición y se van. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tenía que estar allá a esa hora, en punto. La vamos a mostrar, me agarrulo, vení por acá porque te la quiero mostrar. Esto que está acá es la salamandra. En realidad está hecha artesanalmente. El error mío fue justamente no, ¿cómo se llama? No apagar el fuego. No, déjala, este, entreprendida. Claro. Si hubiera prendido, no hubiera pasado absolutamente nada, pero como se fue juntando vapores adentro. Se ve que había quedado alguna pastillita, alguna cosita prendida, y bueno, eso hizo que, como se llama, juntar a combustión adentro y explotar. Vamos a ingresar a la casa, o por lo menos, ahora le vamos a preguntar eso, lo que quedó de ella, que están estos caños, que los hiciste vos porque en realidad si estás pensionado, trabajaste para construir tu propia casa. Me preguntan, ¿cómo era el techo? ¿Cómo estaba construido todo? Estaba construido con hierro, porque la madera no me gusta mucho, por sencilla razón, muchas veces por los incendios. Estaba construido en hierro y con chapas de zinc de buena calidad arriba, pero se me dio por ponerle aislapol, o sea, del tergopol, para poder aislar la casa del frío. Por ejemplo, justamente la combustión hizo que el tergopol me agarrara toda la casa, porque si no hubiera tenido tergopol en el techo, absolutamente no hubiera pasado nada. Por ejemplo, esto que estabas mostrando, ¿qué había acá? Ahí había un baño muy bien instalado, con su azulejo, con toda la... ¿Y ahora qué haces? Porque no tenés nada. No, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora tengo que vermelas como pueda. Tiene que volver a levantar todo, Marcella. El cliente me está ayudando, con ropa, con un montón de cosas, pero yo lo que necesito es decir de nuevo esto, otra vez pegarle los... ¿Qué necesita? Porque digo, hay que levantar todo, ¿qué necesita principalmente? Necesito justamente latas de estas, porque están todas dobladas, todas... Estas que están acá no sirven directamente. Tal vez alguna puede llegar a servir un poco para algo. Necesitamos hierro de estas, que están todos doblados, el duplo, porque esto está hecho con duplo y fibrocemento. Porque lo peor de esto, bueno, la verdad que todo es malo, porque por un lado perdió toda la casa, pero le habían dicho también a algunos vecinos, allegados, que por ahí podía haber un nuevo corralito. Lo que hizo Rodolfo es ir al banco, sacar todo el dinero que había juntado desde hace años, y sin embargo también estaba dentro de la casa y se quemó todo. Claro, estaba dentro de la casa. Yo no me gusta andar ni con el celular, ni con el documento, nada en la calle, sino que tuve que salir con el DNI nada más para ir a retirar la garrafa, porque es la garrafa social. ¿Cuánto habías logrado juntar? Sí, como 360, 300... 60.000 pesos. Claro, más 600 dólares. ¿Y esa plata quemada no se la pueden cambiar en el banco? ¿No ha hecho ningún trámite? Ahora le vamos a preguntar, mira cómo quedaron acá los dólares quemados. Sí, no sirve nada. La verdad que uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo, tratando de juntar algo, te la pueden cambiar en el banco? No sé si se ha averiguado. Lo cambiaba, hay que mandarlo a Estados Unidos, porque ahí te lo cambian cualquier banco. ¿Y el dinero, la otra plata, se puede cambiar? Sí, acá vamos a ver si me lo reconoce el banco, o sea, el tesoro. Se sabe, estamos ahí y veremos a ver qué pasa. ¿Qué le pedís a la gente? Y le pido que, ¿cómo se llama? Bueno, el que pueda enviarme alguna cosa como cerámica, como dulo o chapas, o no sé, de cuatro metros, porque son de cuatro metros estas, para realizar otra vez mi casita. Dejamos ahí en pantalla el teléfono para que la gente ayude. ¿Qué sentiste cuando todo se lo llevaba? Me reí, me reí, porque otra vez me pasó lo mismo. ¿Cómo otra vez? Porque ya... Me pasó tres veces con esto. ¿Tres incendios? No, tres incendios no, he perdido tres veces en las casas, en los autos, he perdido todo. Si puede colaborar con lo que quiera, porque acá estamos al aire libre, sin techo, sin nada, pero tiene terreno, así que lo que necesitamos son materiales para construir. Necesitamos que le ayuden con lo que quieran, con ropa, con materiales, bazar, mesa, colcha, heladera, las cosas básicas. ¿Y ahora cómo hace para poder vivir? ¿Está ahí? ¿Está en la casa de algún familiar? ¿Se las arregla allí en el lugar? ¿Hay algún cuartito que haya quedado en condiciones? Por ahora se está quedando... Claro. Se la está arreglando... No, de acá no ha quedado nada. Ustedes lo que ven acá hay que tirarlo todo, porque no ha quedado absolutamente nada. Se está quedando en la casa de un hijo. Bueno, Marcela, el teléfono para colaborar justamente con Rodolfo para que pueda reconstruir su casa está al pie de la pantalla, es el 2616-779-79978.